El baile del rinquito 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 ¡Pum! 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 ¡Cómo les trabajará, compadre! El Merezo de Abadán Porque recuerden que si no puede estar con padres con en panada bailando y le daba más algo más fácil, compañero Compadre, ya lo dije que la gente que está sentada se va a cansar de comer mujeres. Nos invitamos a velar, nos vamos a casar bien chingonas. En la tienda está bien chingón. ¡Y ya se casó! No se ha casado, compadre. Seguimos con más de obra con sus peces. Seguimos a casar bien chingón, compadre. Y en esta noche vamos acá. Yo creo que anda más de una mujer soltera. Ana va a ser una vieja que también es el de la chona. Así que le vamos a ver ese tema, porque si no va a ir dando, si no me engano. ¡Arriba yo! ¡Mi papá! ¡Y la ciega soltera! ¡No! ¡Y la ciega soltera! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 y que os escuchen el aplauso para personage a hablar a los músicos sabio Y como dicen por ahí, los músicos también vienen a los aplausos. Así que seguimos avanzando con más de los esta noche, compadre. Aquí nos siga pasando muy bonito. Así seguimos también felicitando por allá a la Jenny en su fiesta. Allá nos hace un relajito por ahí más próximo. Así que vamos a seguir avanzando, compadre. Chau, que más de los patoses que es en esta noche. Saludos, como bien, estamos aquí, seguimos avanzando. Con más de los presentes, compadre. Y así, ya tenemos que tener un poco de reacción, que los militares, háganme favor, compadre. Si la traemos, se la traemos con todas estas compuaciones, compadre. Si no, 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 si no. Y recordamos sobre esta montada y arreglamos de nuestro motor. Porque tenemos como 5 mil y dos temas, compadre. Y vamos a ver, a ver qué fue, como ya seguimos. Entraemos dentro de la lista, con ella, la mejor. Y vamos a ver, a ver qué fue, como ya seguimos. Vamos a ver, qué bonito, los zapateos, papalitos, claro que sí, qué bonito, qué bonito, son rebonos para zapateos. ¡Gracias! 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 Vuelve a dar el cinturón Cuando me abrigo, me abrigo Y el pan de la salón Y se va, y de todo regreso En los vecinos, y de todo el mundo 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 Y así te necesito, te necesito Ándale pues compadito, por ahí que se los temas Para pistear compadre, temas pisteales Salucita a la buena compadre, y salud Me dicen el 24 Tengo una venta cortante Mis ojos y parientes También me llaman de gato Yo soy nacido en la sierra En el perro de la isa Y el alevazo dormido Tanta riesgo a la laborete Y ahora no hay llaman de gato El río es corrido Tengo un perito y cerveza También no pegas de viento Y pronto se me ha ofrecido Me he rezado y no he tomado En complejidad me mandó Era tan contento jefe A quien yo respeto mucho Porque es un hombre valiente Y los números están tan fuertes Pero no sé si es sabido Y no hay su gracia por el bien Porque somos muy unidos Y saldo, 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 saldo Saldo, saldo, saldo Algo es compañero, claro que sí Por ahí de los corridazos alterados Arremangados, sinaloesos, bajados de la sierra Punto con VIP, hijo Hay que dar los temitas, compañero, Alexis ¿Qué tenemos por acá, hijo? A telefonía a la gente que venga pidiendo sus temitas Ya saben si los traemos con gusto, los tocamos Y si no se lo cambiamos por otro Por ahí, compañeros, quieren ese temita Y por supuesto que la vamos a echar Para toda esa gente chingona de esta noche Así que seguimos avanzando con más temas Para todos ustedes Para que la siga pasando bonito Y ya saben que Chin Chin El que no baila y que no se divierta La gente que no baila y no se divierta Es la más amargana de este planeta Así que vamos a continuar disfrutando esta noche Y bailando con toda esta gente Porque estamos en la fiesta Por allá, tan chingona En esos 15 años, compañero Sale ¡Vamos a empezar! 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 Más cuando te dejo yo, te va a amar a mi amor A ver su ala de su hija, que se va a hacer maletar Más cuando te dejo yo, te va a amar a mi amor Más cuando te dejo yo, te va a amar a mi amor Más cuando te dejo yo, te va a amar a mi amor Más cuando te dejo yo, te va a amar a mi amor Más cuando te dejo yo, te va a amar a mi amor Más cuando te dejo yo, te va a amar a mi amor Más cuando te dejo yo, te va a amar a mi amor Más cuando te dejo yo, te va a amar a mi amor ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 E-I-E, E-I-E E-I-E, E-I-E E-I-E, E-I-E 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 ¡Suscríbete! 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 Y a mi no me chingada Y sus mujeres tan hermosas Seguimos La vecina no hay nada Para los siguientes discos volumen 15 y 25 directamente A todos ustedes Arriba la gente chinguda 10 de marzo Seguimos 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 ¡Gracias! Sigue por allá transando y bailando liablillos y con la chica de Ana Liablera Anda suelto Satanás esa noche Así que vamos a continuar con ese tema compadito Y después de este nos vamos a un breve descanso Continuamos con más temas en un ratito Mientras tanto sigan bailando papá Síganla pasando bien chica Salve pues compadito siga de Zapateando compadre Zapatea y el macizo Nos vamos muchachos Regresamos con usted ¡Échale! ¡Eso compadre! A lo que es compadre formando es que vamos a tomar a pacaría de descanso Sigan los zapateando compadre Vamos a hacer un poquito más de pata Ahí en la radio Suena la maciza Regresamos Hazle leche 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.